El Evangelio de San Mateo capítulo 23 de los versículos 1 a 12 En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen, pero no hacen Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Gustan que les hagan reverencias en las plazas Y que la gente los llama Rabí Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí Porque uno solo es su maestro Y todos ustedes son hermanos Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra Porque uno solo es su padre, el del cielo No se dejen llamar maestros Porque uno solo es su maestro, el Mesías El primero entre ustedes será su servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que el Señor no vaya a decir de nosotros Lo que acaba de decir en el Evangelio Dicen, pero no hacen Por eso la primera lectura de la liturgia de hoy Nos trae el bello libro o la bella lectura de Noemí y Ruth Que precisamente Ruth se dedica a cuidar de su suegra Noemí Y lo hace con un amor grande Con un amor de enormes detalles Con un amor humilde y sencillo Porque si nosotros esperamos momentos grandes Para mostrar el amor a otra persona O para mostrar el amor a Dios Tal vez nunca llegue Por eso es en la obra sencilla Como dice Jesús Es con el humilde Como se puede ir construyendo este mundo Como este mundo puede llegar a brillar enormemente Yo diría que es como la conjunción De toda esta belleza De flores y de plantas Cada una es sencilla Pero es hermosa Y en conjunto Hacen una maravilla Que es prácticamente Un altar a la belleza Que es realmente Un altar Que desde la humildad De cada uno De los elementos Grita Que hay belleza Que hay esplendor Y hay amor De parte de Dios Para con nosotros Y que debe hacerse también Un amor grande de Dios Y de nosotros En un tú a tú fluido En un tú a tú Que cada día Nos lleve a cantar La gloria Y la bondad de Dios Hoy entonces Al terminar esta semana No dejemos de alabar Las grandezas Y las bellezas De Dios Que aun en lo humilde Y sencillo Nos regala La maravilla De su bondad Señor Que nosotros Cada uno Con su propia humildad Sencillez de vivir Seamos capaces De dar Tu amor Y tu gracia A nuestros hermanos Nos bendiga El Señor Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén